Palabras de agua clara En mis manos me hace un río de dos Caricia de aire fresco, suave la emoción Semillas mi universo y de pronto soy Te encuentro donde hace tiempo la intuición habló Y la lluvia anunció silencio y se desató De tu azul el mar y de tu luz el cielo Que nos vuelve a dar el alma que nos llama A tu azul el mar, a tu luz el cielo Y regresará la llama que al alma calmará Si la luna me encuentra quieta Si me encuentra hoy Y me atrae hasta tu marea Sumergiéndonos Vuelvo a verte donde hace tiempo La intuición habló Y la lluvia anunció silencio y se desató De tu azul el mar y de tu luz el cielo Que nos vuelve a dar el alma que nos llama A tu azul el mar, a tu luz el cielo Y regresará la llama que al alma calmará De tu azul el mar y de tu luz el cielo Que nos vuelve a dar el alma que nos llama A tu azul el mar y de tu luz el cielo Y regresará la llama que al alma calmará 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 ¡Suscríbete al canal!